Hola, soy Paco de Alicante y quería hacerle la pregunta al gran Irturralde sobre un clásico de la bolsa española, telefónica. Las tengo compradas a 5,90. Me pilló el famoso 16-18 de marzo, la pandemia, con las bajadas y quería saber si ve factible la vuelta a los 6 euros de telefónica y en qué plazo podríamos estar hablando de la vuelta a los 6 euros. ¿Qué dice su gráfico? Gracias y un saludo. Gracias. La pregunta del oyente para explicar algo más general. Hay una prueba en el sistema financiero que demuestra que España conocía los efectos futuros del COVID con más anterioridad a la que se nos dijo. Se comienzan los encierros en el 15 de marzo y luego Pedro Duque, en un acto de sinceridad absoluta, como se nota que no es un político, que es un científico, nos cuenta que ya el 2 de febrero tenían informes de la gravedad del COVID. ¿Por qué digo esto? Porque se produjeron muchas situaciones que afectan a que los poderes conocen lo que va a pasar y te lo están ocultando. Una de ellas es que el Gobierno vasco adelantó las elecciones a abril pensando que igual le iba a dar tiempo, antes de que el COVID se extendiera, a realizar unas elecciones con sensación de bonanza. Como la cosa se tuerce y no podemos estar en un colegio electoral o no puede quien quiera votar, se retrasan para julio. Pero hay otra más. Y es que Telefónica de repente aparece en unas declaraciones totalmente… Yo además lo comenté contigo, Luis Vicente, porque tuviste un mérito informativo enorme. Lo de, si yo a usted le explico el pan estratégico, se pone molado a comprar. Bueno, bueno, bueno. Y eso lo hace el 20 de febrero. ¿Por qué digo que conocían lo que iba a pasar con el coronavirus? Porque una vez que a Payete le han dicho, oye, esto se va a desplomar, se lo dicen el 20 de febrero seguramente, o incluso antes, durante esos días, recuerden que aquí nos cuentan que la cosa es muy peligrosa a partir de marzo. Bueno, pues Payete dice, hombre, pues los míos, es decir, mi núcleo duro tiene que vender. Y para poder vender, tengo que salir yo a hacer lo que hago siempre, que es explicar a todo el mundo qué tiene que comprar. Y como había una urgencia enorme en que ustedes compraran Telefónicas, lo hace de una manera muy chafardera. Que es esas declaraciones de si yo a usted le explico el pan estratégico, se pone molado a comprar. Hombre, hay muchas formas de intentar hacerlo. Pero cuando hay desesperación de por medio, se hace de esa manera, o por lo menos él lo hace de esa manera. Eso implica, es muy importante, que si esas declaraciones se producen en el entorno de 6, es muy poco probable que vuelva Telefónica a 6, que es la zona en la que el oyente las tiene compradas, en mucho tiempo. Es muy poco probable que lo haga. De hecho, lo más probable es que si tiene que subir, lo haga hacia su zona, aquí volvemos a los gráficos, hacia su zona de resistencia más importante en los últimos tiempos. No ya en los últimos meses, que también. ¿Por qué digo los últimos tiempos? Desde el año 2000, la zona que ahora se viene en el gráfico 5,50, si alguien en el pasado esto no lo veía así en el gráfico es porque hay un ajuste por dividendos, porque estamos hablando de tiempos muy lejanos, desde el año 2000, esa zona 5,50 ha servido para frenar caídas y para frenar también subidas. Se ha visto en el gráfico, espero que se vea bien Luis Vicente. Sí, muy bien. Subidas también. Eso significa que el valor ha pivotado desde ese año sobre la zona 5,50. Y tú estás comprado en 5,90. Yo creo que lo tiene difícil Telefónica llegar hasta ahí, porque en un pico extremo de sentimiento positivo lo normal es que llegue, si es que quiere, hasta zonas de 5,50, que es zona en la que no recupera el dinero quien se creyó lo que decía Payete de que nos pondríamos morados a comprar. Dentro de un tiempo habrá que analizar todas las granujadas que se han hecho en la bolsa española, entre otros sitios, aparte de la política española, con el conocimiento previo que tenían los gobiernos y no nos dijeron al respecto del coronavirus, porque se vieron actitudes muy sospechosas. Lo que pasa es que en su momento no las supimos relacionar, o yo desde luego no las supe relacionar. Bueno, esta en concreto sí la supimos relacionar, porque aparte de explicar lo de Payete, yo días después, cuando el mercado se descuelga, digo, algo debía saber Payete para salir a decirnos eso. Pero en muchos valores ha habido situaciones que no hemos sabido. Entonces, ahora lo que hay que esperar es que Telefónica, en el mejor de los casos, reducir hasta 5,50. Pero, aun así, te va a dar muy mala vida. Hasta 5,50 te va a dar muy mala vida. Porque si hubiéramos visto durante estas semanas una subida determinada de Telefónica hasta zonas de 5,20, 5,10, pues quizás veríamos el 5,50 de aquí a unas semanas también. Pero lo que nos están queriendo decir es que para ese sentimiento positivo del que hablo, es decir, un sentimiento positivo igual de fuerte que lo tuvimos negativo, va a tardar tiempo. Incluso antes de las fechas que dices, porque la Organización Mundial de la Salud ya pidió a los gobiernos que fueran comprando equipos de protección personal, los famosos EPIs, a finales de enero ya envió ese mensaje. ¿Y quién lo hizo? Pues ya lo sabemos. Sabemos quién nos lo hizo. Sí, y les voy a explicar una cosa. Cuando ahora nos dicen que no hay rescates para las compañías españolas o que en Alemania se ayudan y aquí no, yo les explico. Si yo he dedicado parte de mi vida a la política, no es por una cuestión de dirse un ser maravilloso. Es que realmente, por practicidad y por pragmatismo, si no se cambia el sistema político que hay en España, estamos condenados al empobrecimiento progresivo. Ya lo verán. No es un problema que sí, de libertad colectiva que lo es. Es que si no la tenemos, si no hay democracia en España, y no la hay, vamos a seguir caer empobreciéndonos más y viendo ahora en las noticias económicas que los demás pueden ayudar a sus países porque sus sistemas políticos controlan la corrupción y en España no hay dinero. En España no se ayuda porque no hay dinero. Los datos que a ustedes les dan económicos positivos son falsos. El Instituto Nacional de Estadística cada dos años tiene que revisar a la baja todo lo que nos dijo que había sido maravilloso hace dos años. Solamente que la noticia no se dice con tanto bombo como en su día se nos dio lo bueno. La corrección no se da. Estamos políticamente obligados a cambiar lo que hay. Perdón, a los licencias.